Tierra hermosa de mis sueños, donde vi la luz primera, donde ardió la inmensa hoguera de mi ardiente frenesí. Manaví, provincia de libertad, temple y orgullo de reluciente sabia cultural. El manavita personifica un gentilicio enraizado en el alma, que representa a toda una provincia de hombres y mujeres insurgentes y solidarios. Manaví no tiene un centro, es decir, tiene una capital que es Puerto Viejo, una capital histórica, pero no es el nudo económico, sino que hay diferentes espacios que cumplen roles económicos, sociales distintos. Bueno, me voy a presentar con un buen verso como lo hacían nuestros abuelos. Les voy a hablar bien clarito para que me entienda con calma. Mi nombre de pila es Yuri y de apellido soy Palma. De esa manera se presentaban nuestros abuelos y nuestras abuelas utilizando un buen verso, un buen amor fino. En esos tiempos idos y no volvidos, donde la gente era más sencilla, mucho más humilde, mucho más honesta. Donde la gente empeñaba su palabra, no necesitaba firmar un papel. El manavita básicamente es muy comunicativo, muy abierto. Es una persona que vive feliz a pesar de muchas circunstancias. Una persona guerrida, luchadora abierta. Emprendedora, que trabaja día a día. Muy alegre, muy festivo, muy intenso. Esa felicidad, diría yo, de vivir en una geografía que tiene mar, que tiene montañas, valles. Pero así somos nosotros manavitas, gente sencilla, gente humilde, muy inteligentes, pero también muy bravivos, así como de esa estirpe de nuestro revolucionario, de nuestro héroe revolucionario como es el hoy Alfaro Delgado. Y a sus 26 años, él de pronto escribió una carta a sus hermanos Manu y Marco, desde Panamá. Y entre esos párrafos hay un pensamiento bastante importante que incluso a mí me ha servido. No hay que batirse por nada. Aunque el mundo se venga abajo, el hombre debe permanecer siempre impasible y ser superior a su propia desgracia. Una de las obras más importantes que Alfaro establece en el país, la construcción del ferrocarril. Esta unidad nacional, donde nuestro país comienza a modernizarse, a crecer, y que muchos pueblos comienzan a cambiar su vida socioeconómicamente. El mausoleo donde reposan parte de las cenizas del general Alfaro con una apuesta artística monumental impresionante. Traté de que ese héroe universal tenga un lugar muy especial. Está allí sepultado a la manera de nuestros antepasados aborígenes. Desde la arquitectura misma del mausoleo es una gran vasija, y la arquitectura, la forma que tiene el mausoleo, nos evoca las tolas, los entierros aborígenes. Alfaro es una memoria viva, un punto de encuentro. Para los manavitas es algo más, es el fundamento de su orgullo, de su pertenencia, de la forma particular como desarrolló la lucha campesina en el siglo XIX. Dentro de nuestro alma y corazón tenemos un montonero, y ese montonero hace que nosotros podamos surgir y levantar. Dueño de su destino, el manavita es un ente cultural de estirpe milenaria, un poeta inspirado, un talentoso artesano. Yo trabajar la paja toquilla, a mis hijos los eduqué con esto. Con la paja toquilla se hace el sombrero, se hacen los abanicos, se hacen distintos trabajos, que no se pierda la tradición. Los maestros de la Escuela de Artes y Oficios, del tejido fino de sombreros de paja toquilla, son hombres y mujeres que heredaron de sus antepasados, el oficio milenario, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en el 2012. El objetivo de este proyecto es que los adolescentes vengan a aprender y salgan adelante en todo lo que es el acabado final del sombrero. Este es el sustento diario con lo que nuestros padres nos han criado. Por eso vengo aquí al centro para perfeccionar mi tejido y así realizar mi propia microempresa con mi familia para poder exportar yo misma. Gracias a Dios, el gobierno ha puesto mucho interés para que esto salga adelante. Antiguas voces de estas tierras hablan desde la piedra, las vasijas y la balsa. Sus vestigios presentes aún se encuentran junto a los centenarios ceibos cercanos a Picoasá. El Centro de Investigaciones o Jaxaboncillo recrea antiguas casas de inquinche ambientadas como salas de exposición. Un asentamiento de una ciudad manteña. Una ciudad que tiene 900 estructuras con bases de piedra, con muros simples, muros dobles. Esta ciudad es parte de un desarrollo social que puede haber alcanzado el estado social más alto, que es el estado prehispánico. Es extremadamente importante haber logrado que se haya patrimonializado las 3.500 hectáreas que conforman, digamos, el yacimiento arqueológico para la preservación y conservación del bien patrimonial. La actividad cultural, artística de Manaví es muy antigua. Manavita soy Manavita, es mi orgullo, mi amor primero. Nací comiendo salprieta, yuca verde, ceviche y piche. Por esta tierra tan linda doy mi vida, mi corazón. Cuando llega el noviembre no hay manavita que nos reciba En Montecristi la bendición de la Virgen Santa de Montserrat Cuando me encuentro lejos El Chihualo, que es la Navidad Manavita, está basado en una tradición cultural nuestra, Montuvia Que ya estaba prácticamente extinguida, pero que se expresaba a través del arte oral Esta fiesta popular fue la que más socializó al manavita de antaño Esta fiesta fue la que potenció el arte oral manavita que tanto nos caracteriza Pensamiento, piensa, piensa, si no más, si tú piensas de quererme, yo te quiero mucho más Dices que no me quieres, tú vos dices que sí, tú no me quisieras, no preguntaras por mí Que gracias al apoyo del Ministerio de Cultura participamos en el Sistema Nacional de Festivales Y ello ha permitido que potenciemos este festival Porque en esto no estamos folclorizando una tradición Estamos haciendo que nuestra población se empodere de nuestra tradición Que la viva, que participe, que las nuevas generaciones la conozcan El manavita ha vivido a través de la oralidad y esto es lo que hoy por hoy lo estamos viendo en el cine Aquí en Manaví existen aproximadamente 30 realizadores registrados Que es un registro que tiene el Consejo Nacional de Cine Y que hemos sido capacitados en guión, en producción, en fotografía Y en cierto modo esto ha ido ayudando a mejorar la calidad de nuestras producciones El portugués Rock City comienza en los años 80 Con un periodista llamado Pancho Jaime Hizo un concierto trayendo bandas de Guayaquil También en ese concierto tocaron muchas bandas de aquí en Puerto Viejo El uno se esperó encontrar con que en Puerto Viejo había rock Y exclamó todo Puerto Viejo a la ciudad del rock Se podría decir que el rock me salvó la vida Justamente tenía que hacer un inventario en la tienda musical donde trabajaba Y yo tenía que tocar en un bar Ocurre el terremoto y a lo que vamos a ver el local estaba todo caído Esto fue lo que encontré, lo más creo completo que había ¿Qué me motiva a pintar aquí? La motivación a pintar para tratar de subir el ánimo a las personas En lugar de encontrarse con un espacio vacío donde hay escombros Pueden encontrar un poco de color, un poco de arte Te ayuda a cambiar un poco ese ánimo El arte ayuda en este tipo de eventos porque es una forma de desahogo Es una forma de interpretar independiente de cada uno Y creo que es importante que a través del arte podamos aportar algo positivo Pero no lo caemos, seguimos para adelante Hay que ir al, adelante Manaví, adelante Manaví ¡Viva Manaví! Vamos Manaví Vamos Manaví Vamos Manaví Unido fuerte al tibua Arrecho capiro hermano Nunca doblegues y no te entregues Ser libre, honesto, digno, fuck all right Vamos Manaví 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 No pares Manaví Todos los cantones unidos, fortaleciendo nuestra nación Vamos Manaví Vamos Manaví Unido fuerte al tibua Arrecho capiro hermano Nunca doblegues y no te entregues Ser libre, honesto, digno, fuck all right Vamos Manaví Por tu pueblo No pares Vamos Manaví Por tu pueblo You Go Gracias.